Probando, probando mis queridos impulsioneros, otra vez de vuelta Ahora, ¿por qué no necesitamos otra partida de Fornite? En solitario No tengo amigos, así que me la rifo yo solito, así que a darle Espero que no es tarde Subiendo Parece que ya Excelente, es la parte favorita que me gusta, ver al Mandalorian Se ve bonito con el Baby Yoda Una delicia Para estar a salvo, aterriza con tus compañeros de equipo y aléjate de los jugadores enemigos Muy buen consejo, si esto fuera en dúo, trío, trío o en escuadra Muy bien O sea, no aterrizaremos Ahorita que hace frío De una vez Vámonos Vámonos a esa islita rotunda Vamos una vuelta A ver A ver qué vengo, qué Que si hay gente bajando Sí, veo uno allá Y pues hay otras personas, pero están muy alejados de mí, así que Me la rifo Solo balas No No me Puede servir A ver Ahorita la caña de pescar Alguien está aquí Muere, 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 muere Ojo Estuvo cerca Muere, muere, muere Estoy que arracho ahorita Ah, pero no traigo vida Y me están dando una verguiza Muévete, Seúl Muévete Hola, el alberguillos ¿Qué hice? ¿Qué? Ja, ja, ja Vámonos Ja, ja, ja Tuvimos Un sirenito Justo al año De casados Ja, ja, ja Ah, mira No me han fijado ahí Estoy dentro del territorio Sí Ahorita como que me tocaron A tipos muy verdes Oh Benditos bonditas Ándale Un escopeta Lo que necesitaba El tío Sam Un poco de herramienta Vamos a darle Pero rebuena Venga Venga con el tío Sam ¿Qué es esto? Oh Mejor no Creo que se habrá incendiado Pero quién sabe Sigo Dentro del territorio Tengo un día Que irme para allá ¿Qué dicen? ¿Me la rifo? Sí, está falta A ver Lento y sereno Lento y sereno Encuentro del tío Sam Encuentro del tío Sam Con evidencia De Capno Cali Sepa quién sea ese vato Oh ¿Qué es lo que retomo En mis oídos? ¿Qué es lo que retomo En mis oídos? Mejor que esta Sí Miren lo que el señor Sam Ha agarrado Miren nada más Ahora sí estoy lista Para el baile Escuché disparos Y no traigo balas De estas Lo voy a tener que usar Ah, no Ah, todos muy cerca Así que Investigamos Lo que requiero Es Se están dando Una vergüiza Bueno Yo con permiso Así que Déjenme ver Si hay algo Más de escudo Si no Bomboyash Nada Ah, balas Ah Creo que son Para especiales Bueno Bueno Pues ¿Qué se traen? No 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 lo busco Ni siquiera Tuve que pedírselo A ver Ah Ups Dos Alerte Múvelas 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 Un dos Un dos Un dos Tuvimos un sirenito Justo al año De casatos Con la cara De angelito Pero con la De pescado Pero con la De pescado Fiam Lop Es la misma Tengo dos Repetidas Una Se tiene que ir A la chingada Ah Caray ¿Vienen por mí Todavía? Jaja Listo Listo Ahora sí Me gustaría Traer más Escudos Pero no Todo se puede Bingo Boom Voyage Escuché sonidos O fue mi imaginación De puertas Abriéndose Ya tengo un chingo De balas Ya, ya, ya Móvete Móvete Derechito Ay Falta un minuto Pero No, no, no Estoy muy lejos Algo lejos Vamos a movernos Let's go Let's go Lo siento Bonipo Tranquilo Día Un día X En una situación Y Ando cerquita Ya Muévelas Muévelas Saul Habremos con esta Camarrada ¿Qué es lo que está? No mames ¿Qué pedo? ¿Me están buscando a mí? ¿O es a una de mis? Ah Ah Chingón Muy bien Déjame la rueda aquí Que ya viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Corre 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 Muévelas 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 No Mejor no No Puedo arriesgar Un pinche francotirado Y Pum Ah Vamos a esa casa Es mi favorita Venga Un son de paz Por ahora Uh La escopeta Perfecto Hay alguien aquí Hay alguien aquí Para que era ese pececillo Era para vida Al parecer Esto se me hace que es vida Puedo detectarlo Aquí cerca Aquí está Es un poco arriesgado Pero Me la chingo A ver Aquí está Aquí está El camarada Ándale Mucho mejor No No mames Ya me tengo que ir No mames No mames Lárgate 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 ¿Hacia dónde? Derecho Sí Muévete 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 A mí no me hagan caso Ignorenme Ustedes háganse garras Yo no vi nada ¿Pues cuántos somos? Ah la verga Ya somos once Vamos a ver Nada Pues ellos que se ven en su madre Mientras El que salga a oros Va a ser digno De enfrentarse ante mí El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Voy Hago mi smedri Y me voy Como todo un buen crack Ah la verga No mames Muévelas 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 Estoy entre los primeros seis Estoy entre los primeros seis Muy bien ¿Estás listo seguro? No No lo estoy Ayuda Mami Muchachos Muchachos Están listos Para la vergüenza De su vida No Quedan cinco Me están observando Me están observando Uy Pervertido En esta parte es donde debe haber más Yo no veo a nadie Yo no veo a nadie No mames No mames Saúl No mames Saúl Eso Construye chiquito Oso Ah no mames Neta gané No mames Neta ¿Qué pedo? Posantan No mames Ah chinga Gané Así Así nomás No manches ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No me esperaba eso Dije No Pues están faltando Otros cinco Pero Bueno Gané Chingón Ahí se ven Mis queridos impusioneros Espero que hayan disfrutado De este juego Yo lo disfruté Ah huevo Pues gané No sé ¿Qué más podría decirles? Gané Chingón Bueno Mis queridos impusioneros Nos vemos Espero que se la pasen bonito Y cuídense del coronavirus Así que Atentos Chao Chau Gracias por ver el video